¿Qué es el servicio jurídico para las empresas que se encuentran dentro de España? El IMEX es hacer una feria de internacionalización, para nosotros es importante porque son efectivamente ese target de estas empresas que están necesitando servicios como los que ofrecemos. Nosotros tenemos de hecho varios acuerdos con escuelas de negocios con los que ofrecemos prácticas para que puedan conocer cómo se llevan a cabo estas gestiones dentro del bufete. Es muy importante para nosotros, como yo soy licenciada en comercio internacional, acudir a IMEX porque da oportunidades tanto a los alumnos que están haciendo el máster, como también a los profesionales para intercambiar comercialmente productos y servicios, conocerse y bueno, para nosotros que nos conozcan como profesionales. Gracias a EUDE, estoy ayer, estuve en entrevista con Juárez de Asociado y con Santander, para que me conozcan, hizo conocer lo que hacen. Yo creo que es interesante que vengan al IMEX porque para ellos es un planteamiento que pueden conocer muchas empresas, pueden tener reuniones con ellas y pueden profundizar en países, en empresas y en proyectos, con lo cual ellos pueden enfocar su proyecto en la realidad. La feria parece muy interesante, no es una feria muy grande porque no es una feria al uso que cada país o cada empresa venga a demostrar lo que hace, sino lo que está esperando es que cada persona le cuente lo que quiera hacer, con lo cual es otro formato de feria que es muy interesante porque lo que se trata es el one to one. Puede abrirnos muchas posibilidades, hoy tenemos justo para los estudiantes de comercio una conferencia con la MERC, que es una de las navieras que más se manejan, entonces para la carrera y para lo que manejamos nosotros que hemos trabajado en esto del comercio, es sumamente importante saber la innovación que tienen las empresas y cómo podemos aplicarlo en la vida profesional. ¡Gracias!